Aquí presentando la obra de Diana Guzmán, una artista riojana contemporánea. Debo decir que la verdad para mí es un orgullo poder presentar una obra de una mujer del tamaño talento como Diana. Esta muestra es un conjunto de pinturas que están pensadas para una muestra que tengo programada para fin de año para Chilecito. Cae la noche en Okinawa, reúne trece trabajos, dos dibujos y el resto son pinturas en técnica mixta, que parten en principio de una canción de Fito Páez y de una obra teatral que se hizo en Córdoba hace unos cinco o seis años, de una obra de teatro danza. Esta muestra inaugura hoy ocho a las diecinueve y treinta horas y va a estar durante una semana, hasta la semana que viene, hasta el jueves la semana que viene. Los horarios para poder visitar la muestra son a la mañana de diez a doce y por la tarde de diecisiete a veinte horas. Esta muestra pertenece a un ciclo que hemos dado a llamar Ver y Hacer para este año de la Sala Calíbar y esta es la segunda muestra de este ciclo. La próxima muestra es para finales de este mes de agosto, estamos definiendo detalles sobre esa muestra. Va a estar expuesta la cestería riojana de las artesanas de nuestra provincia.